¿Me permitió una diarrea? Qué nervioso, ¿no? Ah, bueno, el profesor está confiando en el pizarro aún así. Muy bien, entonces, ¿esto? Hmm, está dormido. ¿Cuánto era esto? 1557,05 No, tiene un número. Entonces, todo esto es... Dos. Ay, Rigoberto, estoy tan enamorada. R más corta igual. Corazón gigante. Señorita, usted está escribiendo en la mesa. Usted en su casa escribe la mesa de su casa. ¿Saben qué escribió? No son uno para el otro, esto no va a funcionar. Y va a ser un poco de agua limpia. ¡Goberto! ¡Súpera! 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 A ver, Josefina, venga a dar lección oral. ¡Súpera! 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 A ver, Pablo, decime la primera letra que se te venga desde la A a la Z. ¡Ya! Eh, J. J, 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 J. ¡Josefina otra vez paseada oral! Ayer me saqué otro dos para la colección de orales. Esta vez sí que no me va a tocar. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Otra vez, lección oral. A ver, Jose, decime cómo está el día hoy. ¡Soleado! ¡Soleado! ¡Sol! ¡Sol! El sol es amarillo y el amarillo es el tercer color en el arpegis. Eso significa que el tercero analista es... ¡Josefina de nuevo! ¡Pasadera! Bien, Josefina. Bueno, creo que después de tantas lecciones orales que te fue mal, te merecías una nota buena. ¡Mi primer 10 en toda mi vida! Bien, María Antoñeta. Por lo que viene siendo su rendimiento, me siento un poco decepcionado. Pero estoy ya más para la próxima. ¡Dos años me saqué un 9.50! ¡¿Cómo que le haces algún 10?! ¿Qué? ¡Acarpa! ¡Esto me resultó con María y es muy bien! ¡Profe! A ver, a ver. En mi tibet. Uy, sí. Esto es un error muy velable. Te voy a tener que bajar 5 puntos, Josefina. Así que desaprobaste del error. Siempre se mete lo que no es de ella. Esto no da más. Y a vos, María Antoñeta, te voy a poner un 10 porque me sorprende que siempre estás atento. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es bonita! Tengo un 50. Y en la otra tengo un 1. Capaz que si le pido orales, estudio mucho y me saco un 10 y le pido que me dé una prueba más. Así me saco un 10 y otra prueba que sé que me va a ir mal, pero si se encendia el colegio en esa prueba que sé que me va a ir mal, que va a ser el 23 de noviembre. Y después que hay un chancho volador en la prueba, en la que tengo un 1, capaz que apruebo con un 6. ¿Ya puedo borrar el pizarrón y no hayan terminado de copiar? Sí, profe. ¡No, profe, esperá! ¡No! 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 Profe, ¿puedo ir al baño? ¡No! Es que, profe, a ver, hay que publicarte. No, no quiero ir al baño para hacer... para hacer pis. Eh... son... Problemas... femeninos. ¡Ah! Bueno, bueno. Entonces, en ese caso, vaya tranquila si puede ir ya. ¡Ay, bueno, no voy a hacer tocarse con estos ineptos! Comod получится!!! Provaa... прям... ¡En another life tenemos vos morales! ¡Yessss! De quater gente no Click!!! Imp antibiotics Gracias por ver el video.